Y a decir verdad, sí, fueron tres meses de estar aprendiendo continuamente. Yo me estoy graduando de electricidad. Para mí fue algo bastante nuevo, te voy a decir, porque yo no sabía nada. Nada de cables, ni los voltajes, nada. Y a decir verdad, sí, aprendí mucho. No, en realidad éramos cuatro, cuatro mujeres. Fue bien bonito para decirlo, porque se cree todavía que es para hombres. Para hombres, creo que por eso es que habíamos solo cuatro mujeres en el salón. Todos eran hombres. Creo que me impulsó el querer aprender, porque como mujer, en ocasiones hay que hacer arreglos en la casa. Entonces, y cuesta encontrar. Y yo solía decir, ha de ser bueno que yo tengo que saber estas cosas. Por ejemplo, hacer bajadas. Entonces, y lo aprendí. Sí me gustó y aparte mi mamá me apoyó bastante. Fíjate que sí, me gustaría seguir estudiando electricidad para ir enfapándome más sobre eso. Sí, fíjate que sí me gustaría más que todo para las mujeres. La verdad que la cooperativa está apoyando bastante eso. Hay bastante equidad. Y la verdad que las mujeres deberíamos aprender ciertas cosas, más que todo, que se consideran son de hombres, porque es bueno ponerlas en práctica en el hogar. Bueno, ya hablando un poco sobre el taller, ¿qué fue lo que más te gustó? Aparte del compañerismo, porque para haber tenido poco tiempo, todos parecíamos como una familia. Todos nos apoyábamos a nosotras, a las cuatro nos apoyaban mucho. A veces todos nos ofrecían ayuda, entonces fue bonito. ¿Cuánto fue la duración del taller? Tres meses. Tres meses fueron de 7 de la mañana a 12 del mediodía, todos los sábados. Tres meses.